Vale, pues vamos a grabar para YouTube la serie de Starship Troopers. ¿Dónde lo dejé, tío? A ver, voy a cargar la partida. No sé si tengo que empezar misión, pero me da que no. Me da que no. Creo que lo dejé, dejé una mitad. Buah, tío. ¿Esta no me la pasé ya? Hostia, qué cagada de misión, tío. Qué cagada de misión, eh. Vale, va, vamos al lío, eh. Vale, este a ti, este aquí. Bueno, este lo puedo llevar con este al 2. Este y este al... ¿Al 1? Este y este al 1. Este y este al 2. Vale, esto es al 2 aquí. Vale, con el F. Para que disparen cuanto antes. Esto lo meto aquí. Vamos a ir paso a paso, eh. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Esta misión es jodida, eh. Esta misión es jodida. Aunque he aprendido varias mecánicas, varias cositas que me van a ayudar seguro. Como por ejemplo que me puedo recuperar vida en algunos puntos. Vale, aquí es donde me van a enviar la ayuda, ¿no? Vale, aquí tenemos la ayuda. Por aquí se puede. Ah, vale, es por aquí. Aquí. Aquí... Los lanzallamas son clave también. Lanzallamas y los otros los puedo... Este, este y este... Al 4. Vale, 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 vale. Tiramos para adelante. Vale. Vale. ¿Está siendo atacado o qué? Claro, es que los lanzallamas son como un estorbo, tío. También. Vale, quiero seguir avanzando con estos. Tiene fin este juego. Sí, sí, tiene fin. Tiene fin, tío. ¿Por, lobito? Tiene un total de 16 misiones. Y creo que yo voy por la octava. Creo que voy por la octava. Pese que era aguantar rondas. No, no, no es aguantar rondas. Stash your tools and move out. Tell us what to do. Engineers, follow me. Affirmative. Roger that. This ain't gonna be a pick. Where'd all these damn bugs come from? We got a 1HQ. Sir. Affirmative. Tell us what to do. Affirmative. Infantry, roger that. Vamos. Vale, perfecto. Vale, van bien de vida a todos. Siguiente misión. Vale, primero tendré que... Meter... Esto es aquí. No, no, esto no. Esto es aquí. ¡Coño! Vale. No me había acordado de esa mierda, tío. Altos. Aquí. Esto es aquí. Vale, capturo esto. Y tenemos que capturar también esa de ahí. Vale, tenemos que capturar la de arriba también. A ver si me acuerdo de cuando lo estuve haciendo el otro día. Ay. Vale. Acceder a la terminal de la sala de control. Sí, pero... Primero tenía que ir por aquí, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando por aquí. Hasta que pueda. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Ah, vale. Vale, vamos avanzando poco a poco. Sí, intentemos no liarla. Sí, intentemos no liarla. Vale, yo estos, si los llevo aquí entonces, los puedo recuperar, ¿no? A ver si me acuerdo... F, ¿por qué? Lobito, que se ha controlado, coño. Confía en mí. Confía usted. ¿No? ¿No? No lo recupera, ¿por qué? ¿Aquí es una trampa? No puedo cambiar, no puedo... ¿No puedo pasar eso? Vale, ya está. Vale, tengo que ir ahora a la sala esta, que es yendo con estos. Vale. Estos aquí, y lanzallamas aquí. Te mataron unos pibitos. Ah, ya, ya. Nada, pero está controlado. ¡Está controlado! ¡Señoreto! No, 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 cabrón. ¿Pero qué? ¿Qué hacéis? Me cago en vuestra puta madre, me cago en vuestra puta madre. Necesito las escopetas, tío. ¿Aquí no hay nada más? No. Eh, vale. Voy a ir a capturar eso. Y seguimos avanzando. Si hago así, F... Bueno. Luego también, ahora que estoy jugando este RTS, estratégico de... más de disparos y demás, me apetece un montón volver a jugar el Iron Harvest, tío. O juegos como... Eh... ¿Era Heroes of Company? Creo que era. No, Company of Heroes, perdón. Creo que era. También me molaría probar alguno de esos, tío. Pero es que... Es que no hay tiempo, gente, para todo eso. Puede que algún día lo toque. Y si me enganchan, pues ya lo jugaré, pero... Es que ahora mismo, a corto plazo, no lo veo en mis planes. El Iron Harvest sí que metieron contenido nuevo. Bueno, y a lo mejor el otro también. Pensado. ¿Cuándo suben estos de nivel? Buah, no me jodas. Esta es la sala esta que es chunga, ¿no? Es chunga que te cagas, ¿no? Sir. Affirmative. Sir. Engineers, follow me. Look sharp, troopers. This ain't gonna be a picnic. Engineers reporting. Stash your tools and move out. Affirmative. Roger that. Awaiting orders. This way. Sir. Roger that. Yes. Roger that. Sir. Coño Vamos Vamos Para meter estos Igual eso es una liada Igual esos aquí Coño Pero bueno No, no, no Párense de ahí Coño ¿Está todo bien? A ver Parece caído bien No, no, no Cabrones No, tío No, tío ¿Por qué estos no disparan desde aquí, tío? Yo creo que sí que podían disparar Vale, va Para adelante, tío Es que de verdad Va, hombre, va Coño Tú, tú Tira para atrás, anda Tira para atrás Tú, tira para atrás también, anda Dios mío, tío Dios mío, qué malo No, no, no El oficial no El oficial no El oficial no Me cago en mi puta madre Eh, ¿puedo cargar partidas desde la última? ¿El último guardado? A ver ¿Dónde es? Nada, me mataron un oficial Lobito En el que no me puede pasar eso Vale, lo tengo aquí Bueno Más o menos Más o menos Está bien Vale Tío, si tengo que volver a repetir todo Me cago en mi puta vida O sea que ahora voy a ir más T-Hard Y voy a cometer errores Seguro 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 Te puedes quedar quietecito No disparan desde ahí ¿Qué hacen, tío? Ah, no pueden Están bloqueados ¿Se pueden curar? No, es si hay algún hombre muerto Vale, a ver Tú Desde aquí a lo mejor Me puede hacer un buen Un buen support Y este Aquí Este desde aquí también Porque venís Van a venir ¿Dónde están? Aquí están No, pero ¿qué hacen? Vale Tú métete aquí, anda Vale Lo lanzaría, me lo recupero Esto aquí ¿Cuántos segundos? Vale ¿Vuelvo a tener la escopeta? Sí La escopeta es clave ahora La escopeta es clave Y aquí no me puedo meter Que hay mucho bicho de mierda ¿Cómo se quedó? Bueno, los ingenieros aquí Sí, señor Ten un el Chiquir, nos vamos a ir. Señor. Señor, afirmative. Escucha. Afirmative. Orders? Chiquir. Nos vamos a ir. Afirmative. Este lugar es un maldito. Cuidado, gente. Señor. Troopers, escucha. Seguro. Con yo. Vamos, 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 vamos. ¿La escopeta cuánto? 18 segundos. No sé si moverme más, eh. ¿Por aquí abajo? ¿Por dónde? No es que la puedo liar, eh. Espérate, voy a moverme, voy a mover todo, tío. Orders? Roger that. Listen up. Affirmative. Yes, sir. Call ass. Yes, sir. Roger that. Listen up. Yes, sir. Roger that. Creo que ya. Standing by. Order, sir. Call ass. Roger that. Get your gear. Barbecue. Coming up. Listen up. Sir. Roger that. Let's go. Everybody fight. Vamos, bien, bien, bien. La bomba, la bomba esta, la granada incendiaria para hacer un muro para que no pasen está bien. Sir. Roger that. Standing by. Hurrah. Orders. Call ass. Creo que ya hemos pasado. Sir. Roger that. Engineer's here. Call ass. Roger that. Listen up. Good to go. Aquí creo que había una madriguera. Call ass. Una colmena. Sí, pero... Pero es para luego. Ahí se me buggeó una tropa. Engineer's here. Roger that. Nah, esto es fácil. Esto es fácil. Call ass. Standing by. Yes, sir. Troopers, listen up. Yes, sir. Orders? Yes, sir. Call ass. Affirmative. Standing by. Good to go. Troopers, listen up. Hurrah. Engineer's here. Yes, sir. Roger that. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? Get your gear. We're moving out. Roger that. Standing by. With me. Roger that. Sir. Ah, y no le va a dar de. Pero más experiencia a esta sí que puede. Standing by. Roger that. Yes, sir. Listen up. Affirmative. Sir. Yes, sir. Listen up. Roger that. Engineer's here. Roger that. Is here. Affirmative. Que calor es, macho. Ya ves, yo esta mañana he tenido un lío que flipas. Y he estado todo el rato fuera de casa y... Y hace un calor de la hostia, tío. Look alive troopers. Troopers standing by. Infantry standing by. Yes sir. Espera, 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 antes de... No sé si me da tiempo, ¿eh? Buah, van a ir mucho por ahí, ¿eh? Tenemos que aguantar ahí. ¿Cómo aguanto ahí? O sea, que tenemos que salir cagando leche de aquí. ¿Y esto qué? Esto está cerrado. Tenemos que aguantar aquí. Lanzayamos aquí. Está aquí. Pero, ¿puedo traer más refuerzos o no? Apoyo guerra más uno, ¿qué? ¿Y qué quiere decir eso? Hostia, tengo para... ¡Ah, torreta! ¿Más? Me jodas. Hace el soporte. Quédate tú aquí. ¿Esto ya está o no? ¿Mete otra torreta? ¿Cuántas puedo? A dos. ¿Esto? Venga, 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 venga. A ver si se puede. Meto el apoyo, a ver, ¿esto qué hacía? Velocidad de movimiento reducida. Cadencia de tiro aumentada. Aumentada aumenta temporalmente el rendimiento de una unidad. Vale, y esto es el daño. Cadencia de tiro. Cadencia de tiro. Mejor, ¿no? No, voy a meterle... Voy a meterle el bufito, tío. De más daño. Y ya tengo aquí... Perfecto. Pero yo creo que aquí mejor, tío. Si reúno esto aquí, mejor. ¿Pero vienen o no vienen? Porque aquí meto ahora la granada incendiaria. Pero ¿puedo acceder ya? A ver. Hostia, hostia, hostia. Ahí. A ver si puedo acceder con este. No. El lanzallamas, tío, lo voy a dejar quietecito. Lo voy a dejar quizás aquí detrás. Para si pasan por aquí que pueda pegar fuego. Y esto es aquí. ¿Pero qué tengo que aguantar? ¿Qué tengo que aguantar aquí todo el tiempo o qué? ¿O estos pueden pasar? No, cerrado. A ver. Esto ya lo he hecho, ¿no? Ah, no, no lo había hecho. Ah, perfecto. Esto ya está, ¿no? A ver. Es que no sé si tengo ya... No. No perder a ningún oficial. Acceder a la terminal del puerto de seguridad. Y reactivar toda la barrera. Es que no puedo avanzar más, tío. No puedo avanzar más, tío. Ah, sí, sí, sí que puedo ya. Ah, ya tengo las escopetas con estos. ¿Aquí cómo está el tema? Tengo que ir ahora a dos pares, tío. Esto es increíble. Este... La bengala. ¿Cómo puedo aturdir? Bengala. Nah, esto está controlado, gente. Con las torretas y tal. O no. Vale. Voy a tirar una bengala por aquí. A ver. Vale. Se puede tomar. Está controlado esto, ¿eh? Por aquí. Uf, aquí estos... Estos sitios tan estrechos no me gustan, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Perfect. por aquí, todo bien, escopeta también por aquí acá han puesto ahí barriles, tío 18 segundos ¿Casa, no? quiero ir demasiado deprisa, tío, y le igual a Leo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Vienen más? por meter bengala ahí vale bien, me gusta, me gusta, ¿eh? ¿27 segundos qué? pirateando hay que aguantar 27 segundos o que podemos pasar ya con 27 segundos ah, no, faltan 7 segundos pero aquí ya no vienen mal, ¿no? ¿o sí? ¿Ya está? go, 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 go vámonos vámonos de aquí eh, ¿para dónde hay que tirar ahora? espérate, el oficial cuidado, ¿eh? con estos estos, estos que se quedan aquí atrás protegiendo este para adelante a ver a ver estos ¿qué pasa aquí? ¿puedo recuperar? ¿dónde estoy de aquí esto? ¿puedo meter una torreta, eh? si quiero eh, vale para adelante con estos para adelante ¿por dónde tengo que ir? ¿por aquí, no? meto una torreta aquí por si acaso porque no van a parar de venir vale hostia, ¿qué coño? llevar a un oficial es de evacuación y evacuación ¿dónde es? hostia no me jodas y la evacuación ¿dónde es? por aquí, ¿no? vamos a ver vamos a seguir llevándolos bien los oficiales no pueden morir esto es por dónde hay que ir ¿aquí qué hay? nada esto es para adelante muévanse, muévanse, muévanse ¿aquí arriba qué hay? coño aquí no hay nada, ¿no? espérate ah, vale es que pueden ir por aquí también está poniendo la cosa tensa, eh está poniendo la cosa tensa ¿qué pasa? no, 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 no no te puedes quedar ahí quito las torretas estas de aquí, coño meto aquí no me gusta no me gusta esto, eh meto esa torreta también para atrás vale, esto continuamos oh, oh oh, oh eh, por favor fracotea 220 conmigo go, oh trabajo, ay ¡Gracias! Vale, continuamos. Dios, qué puta locura. ¡Punto de salida, punto de salida! ¡Corred! Los oficiales, los demás dan igual. ¿Coño, han destruido las torretas? Hemos aplastado un montón de bichos. ¿Pasada, no? ¿Misión cumplida? ¡Hostia, tío! ¡Punto a mi cielo, tío! Eh... Supongo que ahora video toca. ¡Vamos! 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 ¡Ojito! Eh... Vamos a parar aquí para subirlo a YouTube. Que no se quede muy largo, que últimamente he estado haciendo grabaciones muy largas en estas intropias, así que... Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí para subirlo a YouTube. Vamos a parar aquí para subirlo a YouTube. Gracias.